Hola chicos y chicas, aquí os traigo un vídeo más de build battle con el artista del build battle Por aquí tenemos, por aquí tenemos, a ver Bueno, es discutible todo, pero... Vamos, al menos nos lo pasamos bien, tú o algo o algo Eso es lo importante, eso es lo importante Así que bueno, vamos allá, vamos a echar una partidita Y después de ver que os ha encantado el vídeo anterior Pues ahí estamos, vamos allá, Artic, vamos Venga, que empieza Vamos, Tortuga Tortuga, bueno Bueno, bueno Vamos para allá, vamos a ver, vamos a arrasar Tú lo ves todo posible Prefiero no planteármelo Vale, vamos a ver, vamos a hacer primero lo que es el cuerpecito El cuerpecito de la Tortuga Venga, va Eso siempre Eso sí, vamos así, así, así Así y así, vale Bueno, yo creo que puede salir algo decente Me gusta el tema Sí, yo, la verdad es que con la clay Y me gusta construir animales Es algo que mola bastante Sí Y no sé, como que da mucho juego, ¿sabes? Lo primero voy a hacer lo que es el cuerpo de la Tortuga Ahora lo que no sé es la concha La concha de la Lola Quiero ser los argentinos Ya me empezarán a criticar, pero ¿Cómo la hago? ¿Sabes? Es que no tengo la más mínima idea de cómo hacerlo esto Pero bueno Ya me perdonarán Vamos a ver ¿Cómo hago esto? ¿Sabes lo que pasa? Que yo los carteles no los controlo Entonces Eso me hace perder opciones A ver Adenisca cincelada No Nieve Vamos a utilizarlo Esto lo voy a dejar así Estos dos para allá Para aquí, para allá Aquí tres más Vamos a poner un negro Esto sí No he empezado con la concha, ¿eh? Todavía Uy, pues No voy mucho ahora Bueno, tenemos tres minutitos, ¿eh? Tampoco no vamos tan tan justos Pero bueno Vale Estoy por poner esto así Sí, creo que sí Esto por aquí ¿Tú sabes que las Tortugas llevan normalmente la concha como rayada? ¿Y rayada? ¿A qué te refieres con rayada? Con rayas de colores más claritos y cosas así Sí que tienen Sí que tienen diferentes colores en la concha Eso sí Pero tanto como rayada Bueno, yo la hago rayada Y a la gente A tomar por saco Que opinen lo que quieran tú Al final A ver, está así ¿Tiene la concha rayada? Sí A tomar por saco Pues eso mismo Si es que al final A ver, esto por aquí Esto por aquí Vamos a ver Esto por aquí Vale A ver, está aquí y está aquí Vale Muy bien, pues ahora Voy a expandirlo un poco más Ah, no, vale Porque puedo usar esta Y así no me queda un rayado tan extremo Así y así Voy a hacer así Sí, sí, sí Creo que va a quedar mejor así Bueno, 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 bueno Al final Esta igual me queda algo decente A ver, a ver Sí, sí, sí Confío en ti No confíes mucho Vale Vamos así Esto por aquí Esto por aquí Yo creo que puede quedar algo chulo La verdad Me gusta la idea Vamos a ver Esto por aquí Y por aquí Vale Esto por aquí Ahí Ahí, ahí, ahí Yo me la estoy jugando mucho He hecho cosas muy raras Yo no sé si esto le gusta a nadie Pero bueno A ver, alguna cosita sacaremos Seguro que sí Seguro que sí Tú aquí eres el experto Vale Vamos a hacer así Y aquí vamos a meter Un poquito de esto Esto lo he hecho así Todo en realidad Ahí Yo creo que esto puede quedar chulo Lo voy a dejar como así Esto aquí A ver ¡Bú! El tiempo, madre mía Un minuto queda Sí, sí Esto y esto Vale Vale, vale, vale Yo la tengo ya hecha Si alguien quiere criticarme Que me critique Pero mi tortuga Ahí está Y ahora Mi tortuga está a tope, ¿no? Sí, sí Totalmente Vale, voy a hacer esto aquí Y esto Aquí Y ¡Ah! Ahí Ahí soy tonto Lo mío no es el creativo Está claro Eso ha quedado muy claro siempre Bueno, mi tortuguita Bueno, bueno, bueno Yo creo que ha quedado Bastante decente Ahora sí ¿La tienes bien ya? Más o menos Estoy poniendo los últimos retoques Es que yo me había olvidado He dicho que la haría rayada Y me había olvidado la raya, ¿sabes? Bueno, yo creo que ha quedado Bastante chula Está guapa Me gusta No tiene partículas Lógicamente Pero es lo que hay Ah, tendría que haber cambiado el suelo ¡Ah! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Da igual Bueno, empecemos este Para mí un poco Yo es que soy de botar bajo Yo le voy a dar un ok Yo le voy a dar un ok Aunque me gusta más la mía También te lo digo Pero... Ah, la mía sale así Directamente ¡Qué guapa! La tortuguita Te has llevado Un guz Un guz te llevas Y porque tengo miedo De que me ganes Si no... No tiene ojos No, es la tortugacia Pero bueno Está bien pensado Le voy a dar un ok Hoy estoy majo Hoy estoy majo Como seguro que a mí me botan de culo ¡Eh! ¡Mira! ¡Uh! Pues me muelan los ojos estos así Son muy guays ¿Verdad? Quedan chulos Con cejas y todo Así por encima Sí, me gustan Hostia, una tortuga ninja No está mal Este tampoco, ¿eh? Me gusta, me gusta Es guapo Le voy a dar un guz Le voy a dar un guz Sí, yo también Sí, se la... Legendary, bueno A ver Tampoco nos vamos a pasar No, no ¡Legendary! ¡A tomar por saco! A tomar por saco Hemos perdido la partida ya Así de claro ¿Sabes? Así de claro No hay más Bueno, la verdad es que esta Está bien Ok Uy Casi Casi no me da tiempo ¿Qué es esto? Esto tortuga poco, ¿eh? ¡Mátame! ¡Mátame! Es un súper Lo siento Pero es que es una cara Qué cara más horrible Está fatal ¿Y esta? ¿Esta es tortuga o qué es? Joder Y esta ha superado a la anterior O sea, sorprendentemente La otra pensaba que era mala Uy Pero esta es peor Vale Esto ya Ni tortuga Ni hostias Están que se superan, ¿eh? Están que se superan Súper Si no llegamos a tener El tío ese que le ha sacado El legendario Creo que ganamos los dos Porque es que Al menos un segundo Y tercer puesto Tenemos que buscar La tortuga de cristal Bueno Me cago en diez Pero mira los ojos Es que la gente Yo no sé qué hace Es rarísimo, ¿eh? A ver Bueno, sí Era lógico Sí, normal Artic Tercero Y yo cuarto otra vez ¡Aaah! Me cago cuarto ¡Calla, calla, calla! Ahí nos gustó Para no salir en el podio No puede ser No puede ser Bueno, pues nada Aquí habéis tenido esta partida Espero que os haya gustado Dadle like Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Si os ha gustado Y ya sabéis Si llegamos a Bastante bien De likes Y de reproducciones Y vamos Que os gusta Repetiremos con Artic Y repetiremos con más gente ¿Vale? Así que Artic Despídete Ahí, ahí Las tortugas No, no, no No es tratarte Y tenemos que dejárselo Eso a otra gente Porque no Desde luego Desde luego ¡Adiós! 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 ¡Adiós!